Gracias, Presidenta. Quien me antecedió en la palabra, en la tribuna, usó un lenguaje antiparlamentario, usó un lenguaje majadero que está completamente fuera de nuestro código de ética y debe de ser sometida, porque no es la primera vez, cotidianamente, siempre que sube a la tribuna, suele ser como es la ultraderecha, inflexible, autoritaria, majadera, violenta. Y por eso, si ella… Permítame, permítame, por favor, diputadas y diputados, escuchar con atención a la vicepresidenta Padierna. Adelante, diputada. Si exige respeto, ella primero tiene que darlo y tiene que comportarse como verdadera parlamentaria, porque parece que llega a una cantina y esta no es una cantina. Esto es la Cámara de Diputados.